Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga una vez más. Estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. Hoy les traigo un videíto muy, muy interesante, que les va a gustar mucho. Bueno, y aparte van a aprender, para que no se descuiden como yo. ¿Por qué les puse el título de que casi pierdo mi residencia? Ahorita mismo les voy a explicar, porque es algo real. Es algo muy real. También con este video quiero honrar y glorificar el nombre de Dios. Y decirles a ustedes, cuando los ojos de Dios están sobre un hijo, nadie, pero nadie detiene las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso está clarísimo. Por eso quiero honrar y glorificar a mi Señor contándoles a ustedes esto que me ha pasado hoy en día. Pero darle las gracias a todos. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. Gracias a los nuevos suscriptores. Vamos en camino a los 29. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que tienen mucho tiempo de estar aquí conmigo. Los que no se les olvida y que me dicen, Maylin, yo ya te dejé un dedito arriba. Muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hablar sobre eso. Permítame, que me sientas ahí como medio emocionada. Pues acabo de llegar de mi casa. Todo el día me fui. Les voy a contar qué pasó y cómo todo se va poniendo una cosa sobre otra. El día viernes yo hablé con mi hermano y mi hermano me contó que estaba pasando una situación difícil en Honduras, que si lo podía apoyar en algo. Él es el único hermano que yo tengo. Tiene 26 años, pero se le ha complicado un poco el trabajo. Tiene dos niñas y él sabe que siempre ha contado con su hermana, que su hermana lo adora con toda su vida. Y esto que voy a contar no es para dejar mal a mi hermano. Es para glorificar a Dios, porque desde ahí viene todo. Todo tiene un por qué y para qué, amigos. Entonces, bueno, mi hermano no pudo sacar el dinerito ese día que yo le ayudé. Yo le dije, no te puedo ayudar con esto. Y me dijo, vaya, manita, me llama y me dice que no pudo. Entonces le digo yo, el lunes, ve a ver, a ver qué pasa. No pudo retirar el dinero el día lunes. Entonces ya hoy martes volví a ir tampoco. Y me dicen, no, manita, dicen que no se puede, que tenés que ir al banco. Y entonces vine yo y llamé por teléfono al banco. Habían como seis números, ninguno se contestó, ningún número me contestaron. Agarré, me bañé, me cambié temprano en la mañana, me fui a solucionar al banco lo que estaba pasando. Tardé como dos horas para que me ayudaran y me dijeran que sí, que bueno, no, como dos horas. Es que como cuando uno se pone a esperar, amigos, uno siente que es bastante tiempo. Pero tardé bastante tiempo, más que todo no fueron los del banco. Los de allá donde tenían que solucionar y llamar, ellos fueron los que tardaron bastante en la línea para solucionar. Al final de cuentas me solucionaron todo eso y me dijeron que estaba bien, que él ya podía retirar el dinero. Pero cuando voy saliendo del banco, casi, y la muchacha me da los papeles, me dice la muchacha, a niña Miley, me dijo, sí, ya se fijó que mañana vence su residencia en El Salvador. Y yo me quedé como fría porque yo no me había fijado en eso. Y le digo yo, ¿de verdad? Sí, me dice, ya dice que el día dos es fecha de vencimiento. Mire, sí me asusté un poco porque el muchacho de inmigración, cuando yo fui, me dijo que yo tenía que ir un mes antes a renovar mi residencia. A él me dijo, tiene que venir un mes antes. Les iba a hacer un directo, pero no quise hacerlo porque no les iba a poder explicar muy bien. Ya ven por los comentarios que nos caen, ¿verdad? Así que salgo del banco como a las dos de la tarde a la carrera para inmigración. Lo puse ahí en el navegador. Llego, las de ustedes, entonces llego a inmigración y cuando llego a inmigración, gracias a Dios, estaba el mismo señor que me ayudó la vez que hice mi residencia. La misma persona estaba desde que me vi entrar. Me dijo, ajá, niña Miley, ¿cómo está? A mí lo que me dejó sorprendida es que me reconociera. Llego, ¿se acuerda de mí? Y me dice, sí, sí, ya la vi que gran youtuber ahí, que tiene sus videos y que la famosa Maylin, la catrachita. Y le digo, ay, amigo, tengo un problema. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo yo, mañana se me vence mi residencia. No, no se preocupe, me dice, ahí vamos a ver cómo le ayudamos. Para eso tiene el amiguito acá, mire, yo veo cómo le ayudo. Pero necesito que me vaya a sacar estos papeles, mire. Y le digo yo, vaya, muchísimas gracias. O sea, número uno, tengo que pagar. Le voy a decir, porque muchos me preguntan, Maylin, ¿cuánto hay que pagar? Aquí ya tengo todos mis papelitos en regla, pero ya les voy a contar, ¿ok? Déjenme ver, porque así, para las personas que quieren renovar residencia. En este creo que está, no, este es del banco. Porque quiero explicarles muy bien, si hay alguna pregunta. Me falta una hoja. Creo que se me quedó una hoja donde el abogado. Sí, se me quedó una hoja donde el abogado. No la tengo acá. Y era la hoja donde me pedían todos los papeles, pero mañana temprano la puedo ir a traer. Sí, amigos y amigas, dejé una hoja donde el abogado. Y si no, anda, permítanme, permítanme. No, sí la dejé donde el abogado. Lo bueno es que la hoja que dejé, amigos y amigas, no es de los papeles que necesito. La hoja que dejé donde el abogado es una hoja donde me dio escrito lo que necesito llevar. Esa es la hoja. Pero mañana, como quiera, la voy a ir a traer al abogado antes de entrar a la cita. Pero me dijo él, va a llevar esta hoja y estos son los requisitos. Necesitamos, permítanme, permítanme, amigos. Ay, mis amigos, me saqué un susto. Pensé que había dejado mi hoja de solvencia allá, pero no. Aquí la tengo, mi hojita de solvencia. Bendito sea el eterno. No, aquí están las copias, aquí está la carta del abogado. Quiero contarles esto. Bueno, para renovarla, para renovarla, me dijeron que costaba casi los 140 dólares, 138 dólares, creo que me dijo, 130 y algo. Bendito sea Dios. Él me dijo, bueno, solo tiene que traer, me dijo, número uno, la solvencia. Número dos, me dijo una carta notarizada diciendo de qué trabaja, cómo gana sus ingresos. Y número tres, las copias de su pasaporte original y las entradas y salidas que ha tenido en el país, que estén fechadas en el pasaporte. Quiero contarles, cuando llego, bueno, yo le dije gracias, agarré la hojita. Y cuando llego a donde se va a sacar la solvencia primerito, porque andaba de lado a lado, en la mera entrada me dice la muchacha, ¿a qué viene? A solvencia, sí. ¿Qué horario tiene de cita? Le digo, no, no tengo cita. Y me dice, no, sin cita no puede venir. Ábreme esa ventana, hija, en la puerta se ve oscuro. Y entonces viene y me dice, sin cita no puede venir. Y le digo yo, no puedo venir sin cita. Me dice, no. Y le digo yo, pero yo vine el año pasado. ¿Desde cuándo está esa regla? Desde siempre ha estado. Le digo, pero yo vine el año pasado y no necesité cita. No, me dijo, siempre hay que hacer cita. Y yo dije, qué raro. Hay que ponerle algo, mamá, que ahí no se cierra. Este, no, me dice, siempre tiene que hacer cita. Dije yo, pero ¿puedo entrar a preguntar? Pues vaya, ha de haber dicho la mujer. Señora tan burra esta. Voy allá a la entrada y es una fila grandísima. Y cuando llego me dice una señorita que está ahí y me dice, dígame. Me dice, ¿vaya por allá? Este viene y me dice, dígame. Y le digo yo, ay, le digo, discúlpe, aquí es la cita, le digo yo, para sacar la solvencia. Venga, aquí es la fila. Y me dice, ¿tiene cita? Y le digo, no. Y me dice, no, sin cita no puede estar aquí. Y le digo yo, ¿de verdad? Y me dice, no, sin cita no, no. Y le digo yo, ay, entonces, ¿y ahora qué hago? Y me dice, tiene que ir a sacar la cita. ¿Y cuánto tarda eso? Le digo, porque la necesito para mañana. No, me dice, ahorita las están dando de una semana a 15 días. Y le digo yo, ¿qué? Pero yo la necesito para mañana. Y me dice la muchacha, no, es para una semana o 15 días. A mi mamá la solicitó, me la solicitó. Y se la dieron, está suplando la brisa bien rica. Y se la dieron para una semana, me dijo a mi mamá. Pero a algunas personas hasta 15 días. Entonces le digo, ay, Dios mío santo, ¿y ahora qué hago? La cosa es que me salí otra vez y pasé allá por donde, la que estaba en la entrada, de haber dicho, te dije, burra. Porque cuando pasé, se me quedó viendo y me dijo, no la aceptaron. Vale, no, chica, tengo que hacer cita. ¿Dónde puedo hacer cita? Y me dice, aquí, en tal lugar. Y le digo yo, vamos. La misma muchacha me llevó, la misma muchacha me llevó para que sacara la cita. Cuando digo, le digo a la muchacha, le dice a ella, va. Ella viene a sacar una cita para la solvencia. Yo decía, padre mío, toca el corazón de esa muchacha que no me dé la cita tan largo. Orándole al Eterno estaba yo, cuando la muchacha pase, me dice. Y ya paso yo y me dice, viene a la cita de sol, a que le haga una cita. Ahora sí, saco mi pasaporte, porque con el pasaporte tenía que sacarlo, no con ella, ya que mañana vence. Y cuando digo a sacar la cita, me dice, ah, usted me dijo, no es de aquí. Y le digo yo, ay, que el viento sopla fuerte. No, le digo yo, este yo no soy de aquí. Y me dijo, ah, usted es extranjera. No, ¿qué pasa? Usted es extranjera, me dice. Y le digo yo, sí, yo soy extranjera. Y me dice, ah, no, entonces no, no hay problema. Usted solo pasa de paso. Voy a ver qué tiene la perra, Heidi, ¿a quién le late? Entonces viene y me dice, ¿qué pasa, muchacha? Entonces viene y me dice, no, usted es extranjera, me dice. Usted solo pasa de paso. Dije yo, bendito sea el Eterno. Que yo solo paso de paso. Heidi, voy a ver a quién le late la perra, que no me deja grabar. Bueno, sí me deja, pero sí oye el ruido de ella. No le vaya a pegar, solo a ver. No vaya a ser que la mande a Heidi hoy y la perrita salga llorando. Ah, no, si Heidi no le pega a los animales. Es verdad. Ella solo nos espanta, pero Heidi no es grosera. La rubia es grosera. Ella les tira cositas. Yo le digo, no, te voy a dar duro. Entonces, para la honra y gloria del Señor, pasé de paso. A las vacas es que les está latiendo. Pasé de paso. Y cuando llego donde está el oficial, me dice el oficial, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y le digo yo, este, vengo a sacar una solvencia. Y me dice, vaya, está bien, pase adelante. Aquí vamos a parar un ratito y les voy a contar algo también diferente. Para honra y gloria del eterno, el muchacho que me va a ir a dar inmigración me dijo, señora Maylin, me dijo, como usted tiene un año ya con la residencia, esta residencia se renueva cada año aquí en El Salvador. Yo la tenía que renovar por tres años y ya para el cuarto año yo podía sacar una ciudadanía salvadoreña. El muchacho me comentó a mí y me dijo, vaya a sacar su solvencia. Si mañana usted viene con su solvencia y sale limpia y no hay nada, usted tiene el derecho a una residencia permanente, no como esta que tiene de renovación, a una residencia permanente si sale limpia. Después de que usted tenga la residencia permanente, ya que pase un año, usted puede aplicar para su ciudadanía, tener derecho a un DUI y ser ciudadana salvadoreña. Entonces yo bien contenta, pues le dije, ay, primero Dios que me salga limpio. Lo bueno es que nunca haya agarrado de los moños a nadie, digo, yo ni me he metido en ningún problema. Pero bueno, bendito sea el eterno, me dieron, llegué allá donde me dieron mi solvencia para honra y gloria del Señor limpita. Porque yo no me meto en problemas así, no quiero decir que a veces no he querido desmoñar a alguien, pero no lo he hecho, no lo he hecho. Pero gracias a Dios salí limpia, mi récord salió limpio, ahí dice claramente que no tengo ningún problema con la ley, nada que le deba a la ley. Así que estoy contenta porque como él me dijo a mí, si sale limpia allí, mañana vamos a aplicar para una residencia permanente, no una residencia que se renueve por años. Así que para honra y gloria del eterno, ya tengo todo, después de salir con mi solvencia, bendito sea Dios, pasé de paso, todo salió bien. Me fui a sacar la carta notarizada, que dijeran de qué trabajo, cuánto gano, dónde vivo. Y pues ya tengo la cartita, fui a sacar las copias del pasaporte, ya tengo todos mis papelitos para el día de mañana. Aunque este video lo estoy grabando un día antes, así que este día que ustedes están viendo este video, aquí ando sacando mis papelitos. Después en un directo les voy a contar cómo me fue, les voy a hacer un videíto normal. Pero quería honrar a mi señor y decirles que todo tiene un porqué. Si yo le hubiera mandado, si mi hermano no me hubiera dicho a mí que él necesitaba ese dinerito, si no hubiera habido como el tranca, como se dice, como esto, que él no pudo retirar el dinerito, yo no hubiera ido al banco porque no tenía nada que ir a hacer al banco. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No me hubiera dado cuenta que mi residencia había vencido, porque yo no me había fijado en fecha. Si me preguntan, Maylin, ¿cómo te descuidaste? Yo pensé que era para este en octubre que se me vencía, pero no se me vencía en octubre. Es que ellos, yo me acuerdo que me la dieron como para un mes de octubre, pero fue porque yo la fui a traer tarde, pero realmente la residencia estaba aquí desde esta fecha de septiembre. Entonces fui yo la que la fui a traer tarde. Entonces yo sabía que en octubre, yo decía, me falta un mes para renovarla, pero nunca me fijé en la fecha. Y la fecha dice claramente que vence el 2. Mire, ahí, a ver si pueden verla, a ver si la cámara la pone. No, no la deje enfocar. No la deje enfocar, pero dice claramente el 2.9 del 2020. O sea que este día, pues ustedes van a ver el video del otro día, se estaría venciendo. Entonces, si no hubiera pasado todo eso, nada de eso. Yo no hubiera dado cuenta, la residencia se me hubiera vencido. Yo hubiera quedado. Cuando tenemos una residencia en El Salvador, no nos presentamos a inmigración. Igual que en Estados Unidos, quedamos como inmigrantes en el país. Así quedamos nuevamente, como inmigrantes. Así que, si yo no hubiera ido mañana para el día 3, yo ya no hubiera sido una persona con papeles, sino que una inmigrante en El Salvador. Pero para honra y gloria de Jehová, todo pasó por algún motivo. Este, mañana yo voy a aplicar mis papelitos, que ustedes van a ver el mismo día. Y yo sé que todo va a salir bien, porque si Él ha abierto puertas, de todas maneras, si me ha iluminado. Quiero decirles, estoy bien agradecida con Dios. Soy muy agradecida con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que nos guía. Muy agradecida, porque hasta en lo mínimo que a ti se te puede olvidar, Él está allí, hasta en lo mínimo que uno puede decir, no, es que Dios no está ahí. Yo me quedo, pero así, con la boca abierta, al ver todo el amor y la misericordia que Él ha tenido conmigo. Él les ha sido bueno. Mi mamá hizo una prédica que yo se las puse, que creo que habla del bautismo, creo que habla la predicación. Mi mamá dijo unas palabras ahí en esa prédica que yo nunca la había comprendido de esa manera. Yo les puse en comunidad esa prédica a ustedes, donde ella dice, no, mi hija cosechó y ahora ella está levantando. Ella sembró, ahora me tocó el corazón esa prédica, me dieron hasta ganas de llorar. Dije, yo nunca lo vi de esa manera. Sé que mucha gente no me quiere, me juzga, porque no conoce mi corazón. Pero el que está ahí arriba, conoce mi corazón y sabe quién es su hija amada. Así que eso era todo lo que les tenía que decir. Oren por mí para que todo salga bien, porque mientras ustedes vean este videíto, yo voy a estar arreglando mis papelitos. Sin nada más que decir, los quiero con todo mi corazón. Que el Eterno me les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Shalom, shalom.